Aleluya, Aleluya, Aleluya Nuestro Dios poderoso y rey, Aleluya Aleluya, Nuestro Dios poderoso y rey, Aleluya Aleluya, Santo, Santo Eres tu Señor, Dios del poder Digno de siempre, Digno de siempre Tú eres Santo, Santo Eres tu Señor, Dios del poder Digno de siempre, Digno de siempre Amén Aleluya, 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 Nuestro Dios poderoso y rey, Aleluya Aleluya, 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 Nuestro Dios poderoso y rey, Aleluya Santo, Santo, Eres tu Señor, Dios del poder Digno de siempre, Digno de siempre Digno de siempre, Digno de siempre Tú eres Santo, Santo Digno de siempre, Digno de siempre 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 Eres tú, Señor, Dios del poder, digno es el Rey, digno es el Rey. Amén. Amén. Santo eres tú, Señor, Dios del poder, digno de alabanza y de adoración. Amén. Exaltamos la gracia. Gracias por este tiempo, Señor, para adorarnos antes de poder bendecirle, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. ¿Ustedes toman asiento, Padre? Amén. Bueno, a mí tengo que compartir esto con el tema de las visiones. Las visiones, los misioneros. Entonces, yo creo que muchos de nosotros tenemos una idea de lo que son las visiones, de lo que es un misionero. Amén. Lo más probable es que todo se nos viene a la mente de la persona que viaja, que va a algún lugar. Entonces, eso es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de misioneros. Amén. Pero antes de entrarme, yo quiero contarles un poquito acerca de algo personal. Yo a los doce años comencé a ir a una escuela de misioneros. Gloria a Dios. Estuve, creo que dos o tres años yendo a ser para las misiones. Y se iba formando por niveles, ¿cierto? Entonces, yo era la más chica en esas escuelas de misiones. Todos eran grandes, todos eran jóvenes, de dieciocho, veinte, y yo era la más chica. Y bueno, le comentaban a mi papá que era la más preparada. Los mismos profesores les decían, no, su hija está preparada para las misiones. Yo tenía doce años, trece años. Bueno, el tema es que ahí en esa escuela de misiones yo aprendí mucho con respecto a las misiones. Pero aprendí solamente una idea, lo que le acabo de decir. La idea de cuando te hablan de misioneros, no sé, imagina inmediatamente a alguien de diario. ¿Por qué? Porque ahí enviaban misioneros a distintos países. Por lo general, la mayoría de los misioneros que se mandaban ahí, iban a África, iban a la India, iban a todos los países que estaban llenos de musulmanes. En ese tiempo no era tanto como hoy día, porque hoy día ya están esparcidos por todas partes los musulmanes. Pero enviaban, por lo general, a esos, este grupo, enviaban a los misioneros a sí. Entonces, nosotros llegaban estos misioneros y nos contaban sus testimonios de lo que habían vivido. Habían otros misioneros que no llegaban. Simplemente no volvían, porque los mataban. Todos los decapitaban. Entonces, semanas más antes mandaban cartas, porque en ese tiempo tampoco había internet que hay en día, no había celulares, nada de eso. Entonces ellos, semanas antes, mandaban cartas diciendo que lo habían tomado preso y que lo más probable es que en una semana más hubiera fallecido. Entonces, yo vi esa realidad, esa realidad que para mí, en mi vida, fue súper importante, porque le tomé el peso a lo que eran las misiones. Que no solamente viajar, sino que es ir a un lugar a predicar el Evangelio. Pero tenía esta idea, este concepto. Misionero, ah, el que se va a bañar a la China, a predicar. Entonces, esa idea tenía yo. Vivimos también con los testimonios de los misereros, una misionera que llevó un traje. De una musulmana, de las más religiosas. De esas que se tapan de arriba, que tienen unas capas que abajo. Son como tres capas las que usan. Y la capa de arriba, tienen una ventanita así, padreita, chiquitita, y en esa capa, en esa ventanilla, tienen una rejilla. Además, tienen una rejilla, que es por ahí donde miran. Y la rejilla, uno tiene que hacer mucho esfuerzo para poder ver. Cuando nos prestaron, nos mostraron la ropa que usaban. Y nos pusieron, nos dijeron, púngase, a ver qué sientes. Y claro, es un ahogo terrible ponerse esa manta que usan, que apenas se puede mover. La de abajo, va casi enrollada de los pies. Y apenas pueden caminar, van a decir la mujer. Entonces, imagínense cómo están esas mujeres, de lo probes que están, cómo están esas mujeres de encarcelar. Entonces, nosotros vivíamos eso y aprendí mucho con respecto a las misiones. Y vi cómo había misioneros que iban, predicaban y volvían. Podían volver, pero había otros que simplemente no volvían. Entonces, quería contarles esto, comentarles esto. Porque para mí, en el tema de las misiones, yo tenía una idea. ¿Cierto? Lo que yo había aprendido ahí. Pero, con esto de estudiar las misiones, que tengo que a ustedes poder exponerles esta enseñanza, también se me abrió otra, otra, a ver, aprendí otra forma de misión. Que en realidad es la más correcta, que sale aquí en la palabra. No estoy diciendo que lo otro está de mal. No, lo otro está bien. Pero ahora tengo una idea mucho más amplia, mucho más grande, con respecto a las misiones. No es tan pequeñita, no es solamente un área. Porque, claro, ellos enseñaban y nos enseñaban en un área, que era esa misión allá a los extremos. Es más, yo me quería ir a la India también. Estuve orando como cinco años por Sri Lanka, que es un país que está bajito de la India. Una isla chiquitita, de donde viene el techo. Seilán, su capital es Seilán. Y en ese tiempo yo investigaba y había 4% de evangélicos, de cristianos. 4% de evangélicos. Después venían los católicos, que era como 6%. Y todos los demás eran musulmanos. Todos los demás. Imagínense cómo eran esos países en ese tiempo. Yo voy a cumplir 30 años. Hace mucho tiempo atrás. ¿Amén? Entonces, imagínense a lo que se ponían estos misioneros. Al final eran mártimos de ir a predicar el Evangelio como hoy en día. Hay muchos que todavía no hacen. Y yo quería ir para allá y estuve orando mucho tiempo. Pero el Señor tiene sus planes, su propósito en cada uno de nosotros. Ese era mi deseo, el deseo de mi corazón, ¿cierto? Porque ya había aprendido mucho. Pero el Señor tiene todo un propósito. ¿Amén? Y faltaba que yo aprendiera muchas cosas más. Tenía 14 años, que iba a ser sola ya. Pero el Señor tiene su propósito en cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes, hermanos. ¿Cuántos de ustedes creen tener ser misioneros, un ministerio misionero? ¿Cuántos de ustedes creen que son misioneros del Señor? ¿Dejante la mano? Amén. Entonces, hoy día vamos a derribar muchas cosas. Muchos conceptos que tenemos. ¿Amén? Entonces, vamos a empezar diciendo que misión. ¿Qué es misión? La palabra misión es una tarea asignada para cumplir. Eso es una misión. Yo le doy la misión, hermanos, de que hoy día tiene que estar en la cocina. Y tiene que cumplir todo lo que se hace en la cocina. Yo le estoy dando la tarea. El pastor Luchito le dio la tarea, la misión de estar en la cocina. A otro hermano le dio la misión de limpiar los pasillos. A otro hermano le dio la misión de limpiar aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es una misión? Una tarea asignada que hay que cumplir. ¿Amén? Entonces, vamos a Mateo 28, 19. ¿Amén? 28, 19. ¿Amén? ¿Amén? Leamos juntos. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Amén? 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 Entonces, como dije luego, dice la gran comisión, todos, todos nosotros tenemos una misión. ¿Y cuál es esa misión? Esta. ¿Amén? ¿Viste? Que todos tenemos que, por tanto, ir y hacer misión por todos nosotros. La verdadera llamada es para todos nosotros, hermanos. No solamente para uno. No solamente para el iluminado. No, es para todos. ¿Amén? Eso es lo que dice aquí en la palabra. Sí, amén. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Amén? Entonces, como también dice la palabra, dice, cumple tu ministerio y haz obra de evangelismo. Lo mismo que estamos diciendo aquí. Ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Amén? Y, en el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Amén? Amén. Entonces, usted, yo, todos nosotros tenemos una misión asignada. Que es ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Cierto? Eso es lo general, hermanos. Todos tenemos esta misión. Todos tenemos que predicar. Tenemos que ir a las naciones, en nuestra comuna, en nuestra ciudad, en nuestra casa. Todos tenemos que predicar. ¿Amén? Esto es lo general, ¿cierto? Ahora, vamos a lo más específico. ¿Amén? Entonces, ¿quiénes son los que realmente hacen esto? Porque todos tenemos que predicar, pero no todos lo hacen. Ese es otro tema, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los que realmente hacen esto? Y lo que hacen realmente esto son los sombreros. Los que han impuesto su vida al servicio del Señor. ¿Amén? Vamos entonces a Mateo 16, 24. ¿Amén? 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 Dice... Sí, amén. Dice... Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno no quiere venir en pos de mí, niéguese... O sea, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa ganar al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Amén? Entonces, ¿quiénes son los que hacen esto? ¿Quiénes son los que predican? Son los obreros. Son los que decidieron servir al Señor. Entonces, ¿qué nos dice? Que si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué nos dice? Niéguese a sí mismo. Y después dice, y tome su cruz y siga. ¿Amén? Entonces, ese obrero, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo para poder servir al Señor. ¿Amén? No cierran los obreros que no se nieguen a sí mismos. Porque no van a dejar padre, no van a dejar madre, no van a dejar casa, no van a dejar algo. No van a dejar todas las comodidades que tienen para ir a hacer la obra del Señor. ¿Amén? Siento que los obreros que corresponden, que son conforme a la palabra, son los que se nieguen a sí mismos. Que no importándole nada, toman su cruz y siguen a Cristo. No se quedan por otras cosas, sino que siguen a Cristo. ¿Amén? Amén. Ahora, el problema que tenemos, es que la palabra dice, la vienes mucho y los obreros son pobres. ¿Amén? En Mateo 9, 36. Dice, Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastores. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la vienes es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la vienes, que envíe obreros a su mienes. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, aquí tenemos un problema, hermano. ¿Por qué? Porque la vienes es mucha. La vienes es mucha. En nuestro país la vienes es mucha. En los otros países la vienes es mucha, pero los obreros son muy pobres. Así es. Porque los obreros están cómodos en sus casas. Porque los obreros están cómodos en sus iglesias. Sí, amén. Están cómodos los obreros bajo la juventud de su pastor. ¿Amén? Entonces, a la verdad, dice la palabra, la mienes es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Amén? Amén. Entonces, tenemos que tener, tomar la responsabilidad de ser obrero para que Dios forme nuestro carácter. ¿Cierto? Como obrero, mientras más nos queda, es cuando Dios va constituyendo sus obreros. O sea, mientras nosotros más buscamos del Señor, mientras más podremos la palabra, mientras más nos pedimos, el Señor más nos va enseñando a ser siervos, a moldearnos a nosotros como obreros de Él, como siervos de Él. ¿Amén? Amén. Entonces, dice la palabra, el que busca a ella y al que llama se le abrirá. En el capítulo 7. ¿Cierto? Porque todo aquel que pide recibe y el que busca a ella y al que llama se le abrirá. Eso dice. Entonces, si usted, hermano, busca, ¿qué va a pasar? Encontrar. ¿Amén? Si usted pide, va a recibir. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa con los obreros que están cómodos y nos buscan del Señor? Nos buscan de la palabra. Nos buscan de, nos buscan, escuchar la voz del Señor, nos buscan el ser su obrero para ir a esa mierda. Así es. ¿Amén? Entonces, tenemos la iglesia llena de gente, pero hay gente que está ahí, que está ahí, que está ahí, que está ahí, pero que no da, porque hay algunos que llevan años en la iglesia, pero el Señor ha estado tratando sus vidas, tratando sus vidas, porque de eso se trata. El Señor va volteándonos de a poco, va tratándonos de a poco, pero hay una búsqueda del Señor, porque sabemos que hay un propósito en nuestra vida, pero hay otros hermanos que están en la iglesia, pero que simplemente están. Simplemente están, nos buscan, nos entienden, nos saben qué es lo que tienen que hacer, nos entienden nada, simplemente están. ¿Amén? Entonces, yo creo que se les quede grabado, solamente que la 10 es mucha, y que los obreros son muy pobres. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros buscamos del Señor, a mayor búsqueda, el Señor nos va dando, vamos a ir mostrando, ¿cierto? Entonces, en esto, el Señor hace un llamado a nuestra vida. ¿Amén? Si usted es un hombre que está buscando del Señor, que está ahí constantemente, el Señor hace un llamado a su vida, y le entrega una misión. ¿Amén? Pero es importante que nosotros podamos estar espiritualmente preparados para poder escuchar el llamado del Señor. ¿Amén? Que podamos escuchar, que podamos reconocer, comprender, y no digamos al llamado que el Señor nos está haciendo. ¿Amén? Entonces, para esto, yo me voy a invitar, a que vamos a Génesis 12. ¿Amén? 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 Génesis 12. ¿Amén? Aquí podemos ver, que el Señor le habla a un hombre, y le hace un llamado. ¿Amén? ¿Ya? Y yo quiero recalcar en esto, que es importante, para cada uno de nosotros, escuchar ese llamado. ¿Amén? Escuchar ese llamado, así como habrá, y el Señor, ¿qué le dice? Vente de tu tierra, y de tu mantera. Lo primero que le dice. ¿Amén? Entonces, aquí podemos ver, el llamamiento del Señor, a un hombre, que tiene una promesa. Entonces, este llamamiento, el Señor prueba la fe de Abraham, y también demuestra, la grandeza de Dios. ¿Amén? Porque, ¿muestra la grandeza de Dios en qué? En el respaldo, porque le promete y le dice, y haré de ti una nación grande. Sabemos nosotros que, Abraham, con su esposa, no podían tener hijos. ¿De dónde iba a ser una nación grande? Pero, ¿cómo va el Señor en la fe de este hombre? ¿Y qué hizo este hombre? ¿Salud? Salió de eso, pero, se le olvidó, que tenía que dejar a la parentela. Se llevó al sobrino. Bueno, pero ese es el otro tema. Lo importante es que, él escuchó la voz del Señor, y salió de su tierra. ¿Amén? Entonces, aquí vemos un primer ejemplo, de un obrero, que escucha la voz del Señor, y que quiere hacer la obra del Señor. ¿Amén? Amén. Con esto nos queda claro, que es Dios el villano. Amén. 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 Ahora vamos a 1 Samuel. 1 Samuel 3. A ver, dice Jehová llamó a Samuel Y él respondió Y corriendo Luego a él dijo Y él dijo Y él se volvió y se acostó Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel Y levantándose a Samuel Vino a él y dijo Y él dijo Hijo mío, yo no he llamado Vuelve y acuéstate Y Samuel no había conocido aún a Jehová Ni la palabra de Jehová le había sido revelada Jehová pues Llamó una tercera vez a Samuel Y él se levantó y vino a Elí Y dijo En elí, ¿para quién me has llamado? Entonces entendió Elí Que Jehová llamaba al joven Y dijo Elí a Samuel Ve y acuéstate Y si te llamaron Dirás Habla Jehová Porque tu siervo oye Así fue Así Se fue Samuel Y se acostó en su lugar Y vino Jehová Y se paró Y llamó Como las otras veces Samuel, Samuel Entonces Samuel dijo Habla Porque tu siervo oye Amén Aquí tenemos Les decía que Primero tenemos que saber Que Dios llama ¿Cierto? Ahora tenemos que reconocer El llamado de Dios Samuel vivía en el templo Samuel se crió en el templo Conocía los utensilios Conocía el ritual Conocía la liturgia Conocía todo ¿Cierto? Pero no conocía a Jehová Jehová le habló Jehová lo llamó Pero Samuel tres veces fue donde elijo ¿Cierto? Porque no reconocía la voz de Jehová Porque no lo conocía Amén Entonces vi Después de la tercera vez Que el siglo No nacía la voz del Señor Pero tampoco entendió mucho La tercera vez Le dice Ah no No soy yo el que te llamo Es Jehová Es el Señor el que te llamo Entonces cuando vuelva a escuchar esto Dije En el que tu siervo ¿Cierto? Amén Eso fue lo que leímos recién Entonces Samuel Estando dentro de la iglesia Estando ahí No reconoció la voz del Señor Tuvieron que decirle Mira Este es el Señor Que te está hablando Así que después responde Después claro Vino el momento Que el Señor le volvió a hablar Y él pudo entender Que era Jehová el que le hablaba ¿Cierto? Y el Señor le habló Y le dio una misión ¿Amén? Entonces hermanos ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hay en la iglesia? Que están en la iglesia Que se han criado en la iglesia Pero que aún no conocen a Jehová ¿Amén? Y como no conocen a Jehová No reconocen el llamado de Dios ¿Amén? Y podemos estar años 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 Pero si no conocemos al Señor No No vamos a escuchar nunca El llamado del Señor A nuestra vida ¿Amén? No salvamos nada Con conocer todo el ritualismo De la iglesia Todo lo que se hace Y como son las convenciones Y todo lo que se hace Si no conocemos al Señor No salvamos nada Estamos solamente Calentando la silla hermano ¿Amén? Entonces es importante Que usted pueda reconocer La voz del Señor Y el llamado del Señor ¿Amén? ¿Amén? Entonces ahora vamos A Génesis 6 Génesis 6 9 No Me interesa Me interesa Como les decía Primero Dios llama ¿Cierto? Segundo Tenemos que reconocer El llamado Tercero Tenemos que comprender El llamado Que es distinto Reconocer ¿Cierto? Porque reconocer Es poder escuchar El llamado Reconocer Que es Dios Que me está hablando Pero ahora Tenemos que comprender El llamado Cuando Dios nos llama Cuando nos da la visión Entender Que es lo que el Señor Quiere a nosotros ¿Amén? Entonces Vamos a leer aquí Génesis Desde el 13 Dice Dijo pues Dios De 50 codos Su anchura Y de 30 codos Su altura Una ventana Harás alarga Y la acabarás A un codo De elevación Por la parte de arriba Y pondrás La puerta De 30 a tu lado Y le harás piso Bajo Segundo Y tercero Y es aquí Que yo traigo Un diluvio de agua Sobre la tierra Para destruir Toda la tierra En que haya Espíritu de vida Debajo del cielo Todo lo que hay En la tierra Morirá Más estableceré Mi pacto contigo Y entrarás En el arca Tú Tus hijos Tu mujer Y las mujeres De tus hijos Contigo Y de todo Lo que vive De toda carne Dos de cada especie Meterás en el arca Para que tengan vida Contigo Macho Y hembra serán De las aves Según su especie Y de las mestias Según su especie De todo Tiene la tierra Según su especie Dos de cada especie Entrarán contigo Para que tengan vida Y toma contigo De todo alimento Que se come Y almacénalo Y servirán De tu sustento Para ti Y para ellos Y lo hizo Así no es Hizo conforme a todo Lo que Dios le mandó Amén Quería leer Todo lo demás Porque podría haberle Leído solo En el versículo 92 Pero quería leer Todo lo demás Porque el Señor Fue súper específico En el llamado Que le hizo Y en la visión Que le dio ¿Cierto? Y en el Recalcar En el versículo 22 Que dice Y lo hizo Así no es Hizo conforme A todo Lo que Dios le mandó Aleluya Y esto fue Y esto fue Lo que trajo Salvación Para su vida Y para su familia ¿A ver? Entonces Es importante Poder Comprender El llamado de Dios Poder comprenderlo No solamente Escucharlo No solamente Reconocerlo Sino que también Comprenderlo Comprendiendo Uno puede hacer Cuando uno comprende Puede hacer Y puede hacer Tal como el Señor Nos dice que hagamos Entonces No es Hacer lo que Dios Le manda Con diligencia Y con exactitud ¿A ver? Y ahora vamos A un A otro punto Que es muy importante También Que es No negarse Al llamado ¿A ver? Entonces Vamos a conás Conás Uno A ver Este es más difícil De encontrar ¿Lo pillé? ¿A ver? ¿Lo tienen? Dice Vino palabra De Jehová Conás Hijo de Amintai Diciendo Levántate Y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y pregona Contra ella Porque ha subido Su maldad Delante de mí Y Conás Se levantó Para huir De la presencia De Jehová A Tarsis Y descendió A Fope Y halló Una nave Que partía Para Tarsis Y pagando su pasaje Entró en ella Para irse Con ellos A Tarsis Lejos De la presencia De Jehová Amén Hermanos Miren Aquí hay un Un ejemplo Muy detallado Porque Jonás Escuchó Lo de Dios Reconoció El llamado Comprendió El llamado Pero Pero ¿Qué hizo? Se negó El llamado Dijo Ah No 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 Señor Yo no No voy Es más Se negó El llamado Y fue Rebelde El llamado ¿Por qué? Por último ¿Qué impusión Se quedó En su casa ¿Cierto? Hubiese dicho No Señor No Él se paró Y fue Y sacó Pasajes Para encontrarlo Y se fue Para el otro Amén Entonces Aparte De negarse El llamado Fue rebelde El Señor Amén Fue rebelde El Señor Pero el Señor Es grande El Señor Es majestuoso Y el Señor Hace como el pie Amén Entonces Dice la palabra En Hechos 9 5 5 y 6 Cuando La conversión De Pablo Amo Hechos 5 y 6 Amén Hechos 9 Hechos 9 Hechos 9 5 y 6 Dice Él dijo ¿Quién es el Señor? Y le dijo Yo soy Jesús A quien tú me sigues Dura cosa Es dar Cosas Contra el Hijo Amén Él temblando Y temeroso Dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor Le dijo Levántate Y anda en la ciudad Y se te dirá Lo que debes hacer Amén Entonces Dura cosa Dura cosa Es dar Cosas Converle Dura cosa Conás ¿Por qué Hace lo contrario? ¿Por qué? Porque el Señor ¿Qué hizo? El Señor cumplió Cumplió su propósito Igual Amén El Señor Igual lo hizo Pero Juan Tuvo que estar Adentro del pez Tuvo que Vivir 3 días En el pez Tuvo que ser Fomitado Tuvo que Vivir 3 cosas así Y aún así Él se mantenía A ver Hasta el último momento Amén Pero ¿Qué beneficio tiene? No tiene ningún beneficio Esa otra vez El llamado del Señor Sobre todo Si lo escuchamos Si lo entendemos Si lo comprendemos ¿Para qué va a pasar ¿Para qué va a pasar De repente Y negarnos A ese llamado? No se acaba Con nada Porque el Señor Igual lo va a cumplir ¿Se ve? Y si usted no quiere Lo va a cumplir con otro No se preocupe Amén Pero Fue duro Lo que tuvo que vivir Juanás Para poder cumplir El propósito del Señor Al final El único que perdió Fue Juanás Porque él Pasó malos ratos El Señor Lo pasó malos ratos El Señor Igual cumplió El más bien Y él se salvó Amén Igual se salvó Amén Entonces No tenemos que negarnos Nosotros Al llamado del Señor Si lo hemos comprendido Si lo hemos escuchado No tenemos que negarnos Porque al final Dura cosa Es dar cosas Contra la vida Amén Entonces Usted me dirá Ya Estamos en el Antiguo Testamento ¿Cierto? Estamos hablando De distintos personajes Del Antiguo Testamento ¿Qué tiene que ver Esto con la misión? Tiene mucho que ver Porque ellos también Eran misioneros Amén Nosotros tenemos La idea de misioneros Del Nuevo Testamento Es más Tenemos la idea De misioneros Desde Pablo Antes de eso no ¿Cierto? Pero aquí podemos ver En el Antiguo Testamento Y en todas las palabras Que el Señor Siempre Tuvo misionero Amén Porque ¿Qué es una misión? Es una tarea asignada Amén Que hay que cumplir Amén Entonces Cada uno De estos hombres Que yo he nombraba El Señor Los llamó Y les dio una tarea Les dio una misión Amén Y cada uno De ellos Cumplió la misión Que el Señor Le mandó a misión Amén Entonces Yo quiero recalcar Mucho Que es el Señor El que llama Amén Amén Vamos entonces A Hechos 1 8 ¿Qué es un misionero? Amén Amén Entonces ¿Qué es un misionero? Un misionero Es un testigo de Cristo Un representante del Señor Donde sea Donde sea Todos Todos Somos misioneros Todos tenemos una misión Amén Primero La gran comisión Y que es el discípulo de la nación Amén Y todos también Tenemos un llamado del Señor Es distinto Que usted no reconozca llamar Es distinto Pero todos tenemos un llamado del Señor Amén Entonces En Hechos 8 Dice Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigo En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra Y es un misionero Un testigo del Señor Amén Un testigo de Cristo Y aquí hay un componente Súper importante Que es el Espíritu Santo Amén Amén Entonces Un misionero Tiene que estar Lleno del poder Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque si usted va a otra nación ¿Cómo se van a sujetar? ¿Qué se queda? Usted al final va a terminar Sujeto al Espíritu de Sanación Amén Amén Por eso que es importante Que nosotros Seamos llenos Del poder Estar el Espíritu Santo Amén Aunque usted vaya Hermano, mire De Santiago Arrancaba Ya cambió toda la hermosa Ya cambió todo De Santiago 11 Ya hay otra realidad Así es Entonces Si usted no tiene La autoridad Del Espíritu Santo ¿Cómo se van a sujetar? Amén Amén Si no la tiene No se van a sujetar Y si no tiene El Espíritu Santo Es porque todavía No lo conoció El llamado del Señor Amén Amén Vamos a Lucas 10 Amén 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 Lucas 10 Del 1 Al 4 Dice Después de estas cosas Decidió el Señor También a otros 70 A quienes envió De dos en dos Delante de Él A toda ciudad Y lugares A donde Él Había de ir Y les decía La Mies A la verdad Es mucha Más los sombreros Pobres Por tanto Rogar al Señor De la Mies Que envíe Hombreos A sus pies Id He aquí Yo os envío Como porteros En medio de lobos No llevéis forza Ni alforja Ni calzada Ni a nadie Se romperá En el camino Amén Amén Aquí podemos ver Algo súper importante Yo no sé si está Deceder un carta Pero en Mateo Leímos Que la Mies Es mucha Y los sombreros Son pocos Y aquí en el lugar En otro episodio Vemos que al Señor Le vuelve a repetir En que a la verdad La Mies Es mucha Y los sombreros Son pocos Le vuelve a repetir Insistentemente La Mies Es mucha Y los sombreros Son pocos Y yo también Lo voy a repetir Insistentemente En el día Porque la Mies Es mucha Y los sombreros Son pocos Amén Entonces aquí el Señor Designa A 70 A ir Con una misión ¿Cuál era la misión? Ir antes De que el Señor Fuera Amén Porque los mandó Antes de Él Ir a esos lugares Amén ¿Qué hizo con este hombre? Los mandó a preparar El camino del Señor Amén Los mandó a preparar El camino del Señor ¿Qué hace un misionero? Está preparando El camino del Señor La venida de Cristo Eso es lo que hacemos Tenemos que predicar Ir y hacer discípulos A todas las naciones ¿Cierto? Para que la gente Se pueda salvar Para que cuando Cristo venga Pueda irse con el Señor Así que estamos haciendo Preparando el camino Así como esto se ve Amén Y después En el versículo 4 Dice algo súper importante Que es con respecto A lo que hablaba Anteriormente De los obreros Dice No llevéis bolsa Ni alforja Ni calzado Y a nadie salude Para el camino No lleves alforja No lleves calzado No lleves No lleves todas esas cosas Porque de nada Te van a ser Porque en realidad Soy yo El que te sustenta Amén Y después le dicen Abajo Porque el obrero Es digno de su salario Amén Y le dice Donde hay un hijo de paz Ahí Siéntese Amén 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 Eso tienes que comer Eso no tienes que recibir Amén Entonces No podemos ser Vinciéndonos maños Amén 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 Vamos a tener que comer Lo que nos piensan Amén Amén Tal vez aquí en Chile Aquí en Chile No es tan diferente La solcura En la comida Y todo el asunto Pero aquí mismo en Chile Hay gente que no come Lecumbre Hay gente que no come Carbonada Hay gente que no come Calzuela Aquí mismo en Chile Amén Imagínense Se va a otro país Imagínense La República Dominicana Que toma Juro guandule Imagínense Entonces Misioneros No pueden ser Magallones Pueden ser Magallones Aquí lo dicen Y les dicen Miren En el versículo 8 Dice En cualquier ciudad Donde entréis Y os reciban Poned lo que os pongan Delante No Lo estoy diciendo yo Ahí lo dijo Y se lo dijo el Señor No lleven nada Y coman lo que les pongan Por delante Y si hay un hijo Que desde paja Ahí van a estar Van a estar tranquilos Van a estar pidiendo cosas Siendo que usted va a recibir Lo que le den Porque lo que le den Es lo suficiente Para lo que usted necesita Porque el obrero Es digno de su salvo Amén Entonces aquí En este mensaje En este capítulo Versículo El Señor deja súper claro Cuando nosotros Por favor Tenemos una visión ¿Cómo tenemos que comportarnos? Amén No podemos ser Desjudicados No podemos ser Maleducados Sino que tenemos que Mostrar al reino Amén Si ni siquiera Tenemos que mostrar Los principios de nuestra casa Porque tal vez Nuestra casa Nos mal enseñara Sino que tenemos que Mostrar al reino Que somos hijos del Señor Que somos misioneros De él Porque tenemos que Cumplir esta visión Amén Que somos obreros Amén 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 Entonces cuando el Señor Le dice No lleven a forma No lleven nada No lleven ni una cuestión Le está diciendo Yo soy el que los respalda Amén Amén Y más adelante En este mismo capítulo Podemos ver Que cuando vuelven los 70 Vuelven súper contentos Amén Vuelven súper felices Y le dicen Señor Hasta los demonios Se nos sujetan Amén Vuelven felices Porque vieron El respaldo del Señor Porque entendieron Que el Señor Era el que los había enviado Ellos no llevaron nada Hicieron lo que el Señor Se dijo que hicieron Comprendieron El llamado Comprendieron La visión Que Dios le había dado Y como lo comprendieron Fueron bendecidos Y fueron respaldados Por el Señor Así que si usted Ha escuchado El llamado del Señor Ha reconocido Ha comprendido El llamado No sería bien Váyan Y si el Señor Le dice No vayamos nada Y le da esta misma instrucción Que usted cúmplan Háganlo A ver No como el Señor Lo está diciendo Porque ahí El Señor Responda Así es ¿Qué le pasó a Abraham? El Señor le dijo Vete de tu tierra Y deja tu parentela ¿Y qué hizo él? Se llevó De la sobrina ¿Y qué pasó? Se alargó mucho más El tiempo En el que el Señor Tenía que cumplir El propósito Así es ¿Qué pasó con Noé? Noé O sea Con Jonás ¿Conás qué hizo? Se negó Rotundamente El llamado Del Señor Se llevó ¿Y qué pasó con él? Tuvo que sufrir Las consecuencias De ser la mente ¿Amén? Pero veamos El ejemplo de Noé Noé Escuchó la voz Del Señor Reconoció Entendió claramente Y hizo Las cosas Como el Señor Le dijo ¿Todo cual? Así como los 70 Aquí en el Nuevo Testamento Ellos hicieron tantas Como el Señor Le dijo Y el Señor Los respaldó Y los bendijo ¿Amén? Entonces Es sumamente importante El respaldo del Señor En nuestras vidas Eso es lo principal Si el Señor No nos respalda Vamos a perder ¿Amén? Vamos a ir a dar Juguchu Nada más que eso ¿Amén? Entonces Es sumamente importante El respaldo del Señor En nuestras vidas ¿Amén? Pero también Es muy importante Y aquí Voy a entrar En un tema Tal vez un poquito más Profundo Complicado Pero también Es muy importante El respaldo de la Iglesia ¿Amén? Espiritualmente Doctrinalmente Y económicamente ¿Amén? ¿Amén? Entonces Yo le nombré Estos tres puntos Pero vamos a empezar Por lo espiritual ¿Para que terminemos la carne? Ahora no Porque la economía También es espiritual ¿Amén? Vamos a empezar Por lo espiritual Entonces Vamos a Hechos Hechos trece Hechos trece De dos a un cuatro A ver Dice Ministrando Estos al Señor Y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartadme A Bernabéña Saulo Para la obra A que Los he mandado Entonces Habiendo Ayunado Y orado Le pusieron Las manos Y Les despidieron Ellos entonces Enviado por el Espíritu Santo Descendieron A Seleucia Y de ahí Navegaron A Chile Amén Aquí En este versículo Queda muy claro Que esta iglesia De Delegio Era una iglesia Que estaba llena Del Espíritu Santo Era una iglesia Que oraba Era una iglesia Que ayunaba ¿Amén? Y aquí podemos ver También el respaldo De la iglesia En los misioneros Porque estos misioneros No se mandaron solos No dijeron A ver Yo me voy a apartar Para la obra Que el Señor No dijeron así Sino que la iglesia Estaba en oración En ayuno Y dice Que fue el Espíritu Santo Ni siquiera Fue el Espíritu Santo Que dijo A ver Apártame A ver Y a Saulo Para que haga El llamado Que yo les mandé ¿Amén? Entonces hermanos Si a nosotros Nos cuesta irlo fiel A la oración Si a nosotros Nos cuesta ayudar ¿Cómo vamos a poder Enviar a misión? Si no oramos Ni por nosotros No oramos Por nuestros hijos No oramos Por nuestra primera Iglesia Que es nuestra casa Hermano Y aquí tenemos Un ejemplo Súper claro Que la iglesia Estaba llena Del Espíritu Santo La iglesia El Espíritu Santo Se movía Se movía Se movía Se movía Y hablaban Y todos Entendían Que era el Espíritu Santo El que hablaba ¿Amén? Entonces dice después Y fueron Ellos entonces Enviados por el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Que los Dios lo envió Pero la iglesia Estaba atenta Estaba percibida Estaba atenta A lo que tenía que hacer A la voz del Señor La iglesia ¿Amén? Porque fue la iglesia La que después Impuso manos sobre ellos Y fueron ¿Amén? Entonces hermanos Y aquí por eso digo Que entramos en un tema difícil Porque nosotros no oramos Porque nosotros No oramos No oramos Y es evidente Que no oramos Tenemos que mirar Y nos vamos a dar cuenta Que no oramos Si oramos Si oramos De ayuno Sería bastante difícil La cosa Es más Sería distinto Porque en la convención El Señor No tendría que volver A adoctrinar Desde el principio Desde la salvación Entonces aquí vemos Que la iglesia Está falta de oración Está falta de ayuno Está falta de doctrina ¿Amén? Entonces si la iglesia Está así ¿Cómo van a imponer manos Sobre misioneros? ¿Amén? ¿Cómo van a ir Esos misioneros? ¿Van a ir a la deriva? ¿Amén? Sí, el Señor Respanda Sí, el Señor Nos llama Sí, pero en la iglesia También cumple una función Estamos aquí Es happy, happy Porque sí Ay, que me gusta Estar con los hermanos No La iglesia cumple una función ¿Amén? Y si la iglesia No respalda a los misioneros Entonces Estamos cojos ¿Amén? Entonces principalmente La iglesia tiene que Respaldar a los misioneros Espiritualmente ¿Amén? Ahora yo quiero Que le quede claro hermano Que todos somos misioneros ¿No te lo dije? ¿Le quedó claro? ¡Amén! Todos somos misioneros Porque todos estamos Llamados a cumplir esta misión ¡Amén! ¿Amén? Lo distinto es que Ustedes hayan escuchado el llamado ¡Amén! ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¡Amén! ¡Amén! Entonces Necesitamos que la iglesia Tenga Sea un apoyo Espiritual Para esos misioneros Que van a ir A la otra comuna O que van a ir A la otra ciudad O que van a ir A otro país ¿Amén? Necesitamos que la iglesia Esté ahí Esté ahí Llene del Espíritu Santo Para que esos misioneros Que salgan Puedan ir Enviados por el Espíritu Santo Llenos del Espíritu Santo ¿Amén? Sí, amén Amén Miren Saulo Antes de su conversión Él ya tenía una preparación ¿Cierto? Él tenía una preparación Súper bacana Pero él tomó esta preparación Como basura Y comenzó Una nueva preparación En el Señor ¿Amén? Y fueron por lo menos Once años de preparación Entonces, aquí también podemos ver Que los misioneros Los obreros Que van a salir Que tienen que cumplir Esta misión O sea, todos nosotros Tenemos que tener Una preparación Como obreros Para ser constituidos Como obreros Tenemos que tener Una preparación Nuestro carácter Pablo se la probó Once años Oye, ya tenía una preparación Antes Pero él tomó como basura Eso Y dijo No, Señor Yo quiero engolirme A ti ¿Amén? Y estuvo once Y el Señor Lo trató Lo trató Lo trató Lo enseñó Lo enseñó Lo enseñó Y Pablo estaba Dentro de la iglesia Mandaba ¿Cómo está por ahí? Pablo estaba Dentro de la iglesia Y estaba orando Junto con ellos Por algo el Señor El Espíritu Santo Dijo Apártame El Espíritu Santo Él estaba de adentro Estaba orando Estaba aislando Por eso que tampoco Se negó el llamado Ay, no, pero Señor ¿Cómo yo? De verdad No, no sé No, porque él estaba Atento, preparado Y el Señor Había preparado su vida ¿Amén? Y había preparado su vida Y él ya sabía Que el Señor Tenía un llamado Para él ¿Amén? Entonces Cuando llegó el momento Él ya estaba preparado No estaba en perfección Pero sí estaba preparado Para poder salir ¿Amén? Amén Entonces Entonces El respaldo de la iglesia Es espiritual ¿Cierto? Ahora El respaldo de la iglesia También tiene que ser Doctrinal Lo que hablaba recién Pablo Pablo fue instruido Durante 11 años El Señor lo preparó Se preparó en la iglesia Fue adoctrinado Porque hermano Misionero Que no conoce la doctrina Que no tiene la doctrina Entonces ¿Qué va a enseñar? ¿Qué va a ir y predicar? ¿Qué podría hacer? ¿Va a predicar fábulas? ¿Va a enseñar liturgia? ¿Qué va a hacer? No, la iglesia Por eso que está la iglesia Por eso está en esta instancia ¿Estamos bendecida? ¿Por qué? Porque el Señor Lo único que pasa es que no es liturgia En cambio el Señor A nosotros nos da 15 días O 12 días Para poder ser adoctrinados Y durante el año El Señor nos sigue adoctrinando En esta área ¿Amén? Estamos súper bendecidos Y ese respaldo Tiene que estar de la iglesia Hacia los misioneros A ver Miren Vamos a primera de Timoteo Primera de Timoteo Primera de Timoteo Seis Sí Primera de Timoteo Seis Del tres al cinco Amén dice Si alguno enseña otra cosa Y no se conforma A la sana palabra De nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina Que es conforme a la piedad Está envalecido Nada sabe Y delira Acerca de cuestiones Y contiendas de palabras De las cuales nacen Envidias Pleitos Blasfemias Malas Sospechas Disfrutas Disfrutas De hombres corruptos De entendimiento Y privados De la verdad Que toman la piedad Como fuente de ganancia Aparte Aparte de los tabis ¿Amén? Entonces Hermano ¿Qué podríamos enseñar Si nosotros no estamos A doctrina Seríamos como todos Esos misioneros Que se dedican A ir a predicar Para una ofrenda Y que solamente Lugan Por la palabra De el Señor Y del Evangelio Pero de doctrina No enseñan nada ¿Amén? Simplemente Hablan de liturgia Hablan Y hacen el choco Y se van Y esperan Que te envíen La de culto Para recibir su ofrenda ¿Amén? Esos no saben nada ¿Qué dicen? No saben nada Andan puro Haciendo pleitos Están desvaneciendo Nada saben Y delirán Acerca de cuestiones Contiendas de palabras Las cuales Nacen envidia Pleito Pleifemia Entonces podemos ver Que es muy importante La doctrina Amén Es muy importante Que nosotros Sepamos la doctrina La dejamos en nosotros ¿Amén? Para que cuando vamos Y estemos preparados Nos vamos a enseñar Cualquier cosa Sí, amén No vamos a predicar cualquier cosa Sino que vamos a predicar La doctrina Que se nos ha enseñado ¿Qué dice? La tal comisión ¿Qué dice la tal comisión? Ir de hacer discípulos A las naciones Enseñándoles Lo que yo Les he enseñado Amén No enseñándoles Lo que a usted Se le ocurra Amén Entonces Es sumamente importante El tema De la doctrina Es sumamente importante Hermano Que usted Que yo Nos desfile Y montar por el Señor Que en este proceso Que estamos aprendiendo Que pueden ser Once años Como que pueden ser Cinco Pero en ese proceso Que el Señor Esté trabajando En su vida Usted se deje moldear Amén Y deje que el Señor Lo moldee Como un siervo Como un hombrero Amén Que usted pueda ser Adoptinado Amén Por eso es importante Que pongamos atención En la enseñanza Amén Que pongamos Que vengamos realmente En la enseñanza Vamos a hacerlo Amén Que en los cultos Escuchemos la palabra Amén La escuchemos La entendamos Y la podamos poner Por obra Y así es como el Señor Nos va tratando Y nos va enseñando A cómo ser un obrero Apto Para este llamado Amén 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 Y voy a entrar A la última Un último punto Que yo creo que aquí Así que nos pusimos Negra Nos pusimos negra Que es el respaldo económico Hermano Yo pensaba y decía Que difícil es ese tema Es difícil el tema De la economía Y decirle hermano Que la iglesia Tiene que sostener A los misioneros ¿Sabe por qué es difícil? Y yo pensaba esto Porque la iglesia No sostiene Ni siquiera La obra local Entonces imagínense No entienden Que tiene que sostener Su obra La obra local Donde se congrega Pero va a sostener Las misiones ¿Ves? Entonces es difícil El tema Pero yo quiero mostrarle Aquí el filipense Y quiero darle Respaldo A lo que estoy diciendo Para que usted nos diga Ah claro Como ella se va a ir A República Dominicana Está pidiendo que la financie No va a faltar Filipenses 4 Filipenses 4 De 10 al 10 y 19 Amén Amén Dice En gran manera Me jose en el Señor De que ya al fin Habéis recibido Vuestro cuidado De mí De lo cual también Estaba insolícitos Pero os faltaba La oportunidad ¿Quién está hablando Pablo? ¿Cierto? Para lo que alcance No lo dijo Porque tenga espacés Pues he aprendido A contentarme Cualquiera que sea Mi situación Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo Y por todo Estoy enseñado Así que Así para estar Saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para Padecer necesidad Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Sin embargo Bien hiciste En participar Conmigo En la tribulación Y sabéis también Vosotros O filipenses Que al principio De la predicación Del Evangelio Cuando partí De Macedonia Ninguna iglesia Participó conmigo En razón De dar y recibir Sino Vosotros solos Pues aún A Tesalónica Me enviaste Una y otra vez Para mis necesidades No es que busque Dáviva Sino que busco Fruto Que abunde En nuestra cuenta Pero todo Lo he recibido Y tengo abundancia Estoy lleno Habiendo recibido De Epafrodito Lo que enviaste Olor fragante Sacrificio acepto Agradable A Dios Mi Dios Pues Suplirá Todo lo que Os parte Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Amén 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 Y aquí nosotros Tenemos un ejemplo Pero clarísimo De que nosotros Como iglesia Tenemos que Participar De dar La resistencia Amén Amén Los filipenses Habían dejado De entregar Ofrentas A Pablo Porque no se les dio El contexto No podían No tenían Cómo hacer Y por eso Que Pablo Se alegra Y dice Ahora me alegro De que hayas podido Volver A acordarte De mí Amén Los filipenses Se acordaban Siempre de Pablo Estuvieron ahí La necesidad En la tribulación Estuvieron ahí Sembrando en él Aunque Pablo Estaba preparado Como no se teca Pablo salió Sin nada ¿Cierto? Estaba preparado Para vivir En la abundancia En la escasez En lo que fuera ¿Cierto? Él no dependía De que los filipenses Le afectaran Pero si se gustaba De que los filipenses Hayan entendido En principio De dar Y recibir Se alegraba Porque decía Aquí Ustedes me dan Pero también Van a recibir Van a recibir Darma Del Señor Del Señor Jesucristo Él les va a dar Tal vez no les va a dar En plata Sino que Les va a llenar Del Espíritu Santo Les va a dar Gracias Les va a dar Las palabras Entonces Pablo Estaba feliz Estaba contento De que Los filipenses Fueran así Amén Y así tendríamos Que ser nosotros Hermanos Así tendríamos Que ser nosotros En la iglesia Y Hermano El otro día Cuando El pastor Luis Decía Ustedes Conocen La casa El pastor Lema Conocen mi casa Hermano Todas las convenciones Hay que dar explicaciones Todas las convenciones Desde que yo te hago O vosotros En memoria Que llevo 12 convenciones Todas las convenciones Hay que dar Explicación De que los pastores No se enriquecen Con ustedes Todas las convenciones Gloria a Dios Entonces Es lamentable Hermano Que no entendamos El principio De dar Volacidad Que no lo entendamos Que no nos demos cuenta De que el Señor Nos va a vener Siendo Que si nosotros Ventecimos El Señor Nos bendice Mientras queramos Los beneficios Que el Señor Uno nos ha dado Nos miramos Por nosotros Para el nuestro De la iglesia Amén Entonces Como les decía Todas las convenciones Hay que hacer esto Hay que decirle hermano Usted sabe Que los pastores Nosotros nos enriquecemos Con ustedes Hay que dar Una tremenda Chabla Antes de que Usted pueda ofendar Al que ofrende Más de una nuca Teniendo Porque distinto Es cuando uno No tiene Uno da Lo que tiene Pero si tengo ¿Cómo voy a dar Una nuca? Aleluya Gloria a Dios Si tengo Un fruto De defender Mil pesos 500 pesos Yo espero Yo he visto El ofrenda Conedas de peso Yo espero Que sean los niños Los que han ofrendado Eso Espero que no Hagan sido hermanos Porque ya Eres supergonzosa Amén Entonces El respaldo De mi bien Se tiene que ser Económico Miren Yo Y lo que ha pasado En convención Tras convención Es lo que pasó Pablo En Primera de Corintios Primera de Corintios Nueve Del uno al dieciocho Yo quiero que usted lo lea Y ponga atención Porque esto Es lo que pasa siempre No Yo nunca he escuchado A los pastores Decir Me alegra hermanos Como la iglesia De Filipos Que han estado Con nosotros Que han podido Sembrar Que con nosotros Nunca he escuchado eso Amén Pero esto Si lo he escuchado Contantemente No soy apóstol No soy libre No he visto a Jesús El Señor nuestro No soy vosotros Mi obra En el Señor Si para otros No soy apóstol Para vosotras Ciertamente lo soy Porque el sello De mi apostolado Soy vosotros En el Señor Contra los que Me acusa Está Esta es mi defensa ¿Acaso No tenemos derecho De comer y beber? ¿No tenemos derecho De traer por nosotros Un hermano Por mujer Como también Los otros apóstoles Y los hermanos Del Señor Y cefas? ¿O solo Yo y Bernadette No tenemos derecho De no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado A su propia expensa? ¿Quién planta viña Y no come de su fruto? ¿O quién apacienta Rebaño Y no toma De la leche Del rebaño? Digo esto Solo como hombre ¿No dice esto También la ley? Porque en la ley De Moisés Está escrito No podrás gozar Al buen que trilla ¿Tiene Dios Cuidado de los fuentes? ¿A lo dice enteramente Por nosotros? ¿O lo dice enteramente Por nosotros? Pues por nosotros Se escribió Porque con esperanza Debe Harar El que hara Y el que trilla Con esperanza Recibir su fruto Si nosotros Sembramos entre vosotros Lo espiritual En gran cosa Si Segaremos de vosotros Lo material Si otros participan De este derecho Sobre vosotros Cuanto más Nosotros Pero no hemos usado De este derecho Sino que Lo soportamos todos Por no poner Con obstáculos A la fe De Cristo ¿No sabéis Que los que trabajan En las cosas sagradas Comen del templo Y que los que sirven De adaptar De adaptar Participan Así también Ordenó el Señor A los que anuncian El evangelio Que vivan Del evangelio Pero yo De nada De esto Me he aprovechado Y tampoco He escrito esto Para que Se haga así Conmigo Porque prefiero Morir Antes que nadie De padezca Esta Milona ¿Vosotros Atención hermano? A ver Esto pasa Constantemente Dando explicación Preguntando Si yo tengo Una huerta Entonces ¿Cómo me de mi huerta? Si yo Estaba trabajando Los hermanos El hermano Rafa Con la hermana Susi Y que tienen Una huerta hermosa Ellos la han trabajado Ellos han sembrado Cuídanla ¿Por qué no podrían Comer ellos De su cuerpo? A ver Si el Señor Les dio La sabiduría La inteligencia Para poder Poner esa huerta Si el Señor Lo habilitó Si el Señor Les dio a ellos Para poner esa huerta Y que Es impresionante Cómo está esa huerta Es hermosa Tiene unos por otros Gigantes La hermana Susi Nos dio Todos los días De esa huerta Muy fritos Entonces ¿Por qué ellos No podrían comer De su huerta? ¿Por qué? Si ellos están Trabajando ahí Es como que Ustedes trabajaran Y le quitaran su plata Y que ellos no comieran Y usted no pudiera comer No pudiera ocupar su plata Es lo mismo hermano Todos los años Los pastores Tienen que hacer Esta defensa Y es triste Es triste Bueno para mí Es súper triste Porque yo lo veo De años De años Amén Pero nosotros Tendríamos que tener Pero muy claro Al principio El tarío civil Amén Porque tal vez Si nosotros hubiésemos Tenido eso claro La obra de Concepción Tal vez No hubiese sido tan difícil O tal vez La obra de Chillán O la de Temuco Los mismos hermanos De Catriculli Usted ve Hermano Rafa Tiene que venir Estar en la enseñanza Tiene que ir a trabajar Y después La noche Tiene que volver Porque no hay una iglesia Que apoye La obra de Visionario Y en Catriculli No hay una iglesia Donde está la iglesia Si yo puedo decir Que los pastores Si se siembran Eso lo puedo decir Porque lo he visto Pero la iglesia En general No Es muy difícil Apenas sostenemos La obra local Entonces Honestos hermanos Yo quiero decirle Que es muy importante Que la iglesia Responde A los visionarios Y la obra En lo espiritual En lo doctrinal Pero no pasemos Del árbol En lo económico No lo pasemos Del árbol Nosotros No necesitamos La carne de ustedes Pero usted Si necesita La iglesia Usted si necesita Ser bendecido Entonces usted Tiene que aprender Yo tengo que aprender El principio Del dar y el recibir Amén Entonces Con todo esto Hermanos Yo quiero Que usted le pueda Quedar claro Que todos estamos Llamados a las misiones Amén Todos estamos llamados A cumplir esta labor Amén El misionero No es el misionero Amén No Es un obrero Amén Es un obrero Preparado En la doctrina Preparado espiritualmente Y que tiene una iglesia Detrás que lo apoya Amén Que lo apoya hermanos Lo apoya Aquí en Chile Pero el señor Está preparando gente Para salir fuera de Chile Amén Y la iglesia Tiene que estar preparada Para eso Amén Porque la iglesia También va a tener Que ir fuera de Chile Amén No espera usted Que si usted no siembra Después espere cosechar Amén 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 Necesitamos que usted también Vaya a que te coñe Necesitamos que usted también Vaya a las obras que están Recién nacientes Que están recién nacientes Y que se comprometa Espiritual Doctrinal Y económicamente Amén Amén Nosotros estuvimos en un retiro Con los jóvenes Una semana antes De venir para acá Con los jóvenes de Santiago Y estuvimos hablando Con el mismo tema Y él les decía Ustedes todavía están jóvenes No tienen No tienen responsabilidades Entonces aprendan Desde ahora Desde chicos Que usted tiene que Dismar Tiene que confrontar Tiene que sembrar Tiene que aprender Este principio El dar Y el recimo Si usted quiere Ser un hombrero del Señor Ir a las naciones Y predicar Tiene que aprender esto primero Amén 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 Entonces yo le invito Que usted pueda Ponderse de pie Aleluya Gloria a Dios Y mire Primero dijo Antes incluso de ayer Señor No van a ser misioneros No van a ser misioneros No van a ser misioneros Pídanle al Señor Que le rebele Que le muestre Que le enseñe El principio De dar el vacío Amén Y ahí usted va a ser Misioneros Ahí va a ser El que pide Reciben Y si usted pide Al Señor Le damos Amén Y después de eso Preparémonos Para misioneros Preparémonos Para ir A las regiones A los países Preparémonos Todos estamos llamados No solamente Uno en específico No soy yo solamente Es usted Soy yo Somos todos nosotros Que tenemos que cumplir Esta tarea Tenemos que cumplir Esta labor Amén Entonces yo le invito Hermanos Que usted pueda orar En esta hora Y si todavía En su corazón Hay tacallería Y el próximo año Vamos a tener que Volver a hacer esto Señor Bueno Nos ha repitado Amén Nos ha repitado Porque no Es que así Nos vamos a avanzar Entonces Los obreros Van a seguir siendo Y la mía Va a seguir siendo Mucha Amén Y el Señor Viene pronto En muchas pies Amén Entonces si nosotros No tenemos los principios Básicos En nuestro corazón En nuestra mente En nuestro espíritu Entonces ¿Qué vamos a ir a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Amén Lo que uno sienta Es lo que hemos hecho Amén Entonces yo le invito Que usted pueda orar En esta hora Primero que todo En ese sentido Y después Que si el Señor Queda un llamado Si usted ha escuchado El llamado Bueno Que el Señor Lo confirme Y que podamos En una iglesia En ayuno y oración Para poder enviar A otros Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gracias! 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 Yo quiero invitar A los hermanos Que han podido Escuchar El llamado del Señor ¡Aleluya! Que han podido Escuchar El llamado del Señor Que han reconocido El llamado del Señor Que pueden pasar Aquí adelante Para que Se pueda orar Por ellos Para que el Señor Los pueda habilitar Gloria a Jesús Gloria, Gloria a Dios Que vive Gloria a Dios Que son Aquí Esos Un sacrificio Yo quiero ser, toma mi ser, mi vida entero a ti, porque tú eres mi Dios. Y eres signo de adoración, de una ofrenda de amor sere, para ti, para ti. Yo quiero ser, aquí estoy. Un sacrificio quiero ser, toma mi ser. Aleluya. Mi vida entero a ti, porque tú eres mi Dios. Y eres signo de adoración, de una ofrenda de amor sere. Para ti. Sí, Señor, aleluya. Sí, porque tú eres mi Dios. Y eres signo de adoración. Y una ofrenda de amor sere. Para ti. 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 Fora ti. Lo que te cuelen. Por lo que teค reports de sentirme entre ya. Si te cuelas de leer. Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque su diestra me ha sostenido. Por su diestra me ha sostenido. Cuando yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te arregla y tienes el ser, para ver su gloria y su poder. Yo me gozaré, mi socorro has sido tú, de la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque su diestra me ha sostenido. Mi alma está pegada a ti, porque su diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, de la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque su diestra me ha sostenido. Mi alma está pegada a ti, porque su diestra me ha sostenido. Mi alma está pegada a ti, porque su diestra me ha sostenido. Gracias, Señor, Padre, por su palabra, Señor. Gracias, Señor, por los llamados, Señor. Padre, como dice su palabra, la verdad, Señor, también se escucha, Señor, que los obreros son como padres de nombre suyo, Señor. Hagan de nosotros, Señor, obreros, Señor, conforme a su palabra, Señor. Padre, constituyanos, Señor, como sus obreros, como sus siervos, Señor. Padre, que podamos entender, Señor, que podamos hacer, Señor, su palabra, Padre, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos comprender la misión que usted nos ha dado, Señor, que es predicar su evangelio, Señor, ir a las naciones y predicar su evangelio, Señor, preparar el camino suyo para su venida, Padre, en el nombre suyo, Señor. Señor, le damos gracias, le damos todo amor y todo amor y todo amor que usted nos ha dado. Amén y amén. Amén. Amén.